El Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, quisiera traerles a ustedes el análisis a un texto del cual Pablo habla y que ese texto es muy viciente para nosotros, debe ser muy viciente para la Iglesia del Nombre. Y esto nos va a explicar mucho, mucho, mucho acerca del pensamiento que Pablo tenía teológico. Vamos a mirar, vamos a mirar. No se olviden, mis hermanos, por favor, darle me gusta a las conferencias, darle me gusta y ayúdeme a compartirlas. Suscríbase al canal, guerrero bíblico pentecostal por el mundo y dele click a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si nos está viendo a través de nuestro canal de Facebook, la página guerrero bíblico pentecostal por el mundo, por favor, dale seguir a la página y ayúdanos a compartir las conferencias. Mis hermanos, necesitamos llegar a 100.000 seguidores de la página y 100.000 suscriptores del canal. Bueno, vamos a leer este verso, mis hermanos, que nos va a permitir mirar la calidad de pensamiento que tenía Pablo acerca... de esta verdad tan grande. Miremos Romanos capítulo 15, verso 8. Dice, pues, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Escuche bien. ¿A qué se refiere Pablo con decir Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión? Para mostrar la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué se imagina usted? Que es un siervo, un sirviente, ¿sí o no? Un sirviente. Bravo, tremendo eso. Y cuando nos habla del siervo, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, pues, inmediatamente tenemos que irnos a lo que es la Escritura, donde habla de Jesús como el siervo. Hay muchos textos. Yo quiero que usted, mis hermanos, por favor, los anote. Anótelos, por favor. Sacarías capítulo 3, verso 8. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El siervo es el renuevo. ¿Sí? Mira, el renuevo de Jehová. Entonces, el siervo es el renuevo. ¿El cuál es? Jesús. ¿El cuál es Jesús? Si nosotros analizamos un poquito más, si nosotros analizamos un poquito más diciendo, mire lo que dice aquí. Dice, Apocalipsis, perdón, Zacarías capítulo 6, verso 12. Y les hablará diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí el varón, o sea, ese siervo es un hombre. El varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. ¿Sí? Mira, entonces el renuevo es un varón, un hombre. A eso está hablando el renuevo, el siervo, que es el renuevo, es un varón, un hombre. Y eso lo podemos ver acá en Isaías capítulo 53 también. Isaías capítulo 53, que habla de ese siervo. Vamos a leerlo allá. Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leer allí. Por favor, tome apuntes. Habla del siervo de Jehová. Dice, sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Y el siervo quién es? Un varón. Sufrimientos del siervo de Jehová. Dice el 52.13. He aquí mi siervo. Será prosperado, será engrandecido, y será puesto muy en alto. Isaías 42 también habla del siervo de Jehová. Isaías 42. Miro lo que habla. Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, es puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, cuando habla del siervo de Jehová, del renuevo, de este siervo, habla de un varón, de un hombre. ¿Se observa? Pero esa no es la verdad. Pablo nos está diciendo, en el capítulo 15, verso 8 de Romanos, que Cristo Jesús vino a ser siervo, de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, y cumplir las promesas hechas, a los padres. Entonces, vamos a ver, cuál es esa verdad. Recordemos, volvamos a mirar, el siervo, habla de un varón, de un hombre, y ese siervo, es del linaje de David, según la carne. ¿Sí o no? Y eso lo vemos, en Isaías 9, 7, que habla sobre el trono de David, y sobre su imperio. Vamos a mirarlo, Isaías 9, 7, le damos allí. Dice, los dilatados de su imperio, y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia, desde ahora, y para siempre. Gloria a Dios. Tremendo eso. Donde uno abre la Biblia, hermanos, es una enseñanza poderosa, una enseñanza poderosa, y después, eso de tiempo, les diré por qué. Bueno, entonces, estamos hablando del siervo, de este hombre, de este varón, y dice, que Cristo Jesús vino a ser siervo, de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, y cumplir las promesas hechas, a los padres. ¿A cuál verdad se refiere? Bueno, podemos analizarla, en dos puntos, Dios hizo una promesa, vale, ¿sí? Y esa es su verdad. Lo primero que tenemos que decir, es que la verdad de Dios, la podemos definir, o la podemos encontrar, en Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante, dice, y acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ese es el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el verso 32 dice, y se acercó un escriba y le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que Dios es uno, y no hay otro además de él, esa es la verdad, que Dios es uno, único y solo, y no hay otro además de él, pero la escritura nos dice, que Cristo Jesús, se vino a ser siervo, para mostrarnos la verdad de Dios, a qué verdad se refiere, si la verdad nos dice, que Dios es uno, y no hay otro además de él, a qué verdad se refiere, pues vamos a leerla, miremos a cuál verdad, se refiere esto, abra su Biblia por favor, en Isaías capítulo 43, verso 9, Isaías 43, verso 9, ábralo por favor su Biblia ya, Isaías 43, verso 9, que dice, congrésese una, todas las naciones y juntes en todos los pueblos, quién de ellos hay, que nos den nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras, presten sus testigos y justifíquense, y digan, escuche bien, y digan, verdad es, aquí comenzó, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, y digan, verdad es, mire lo que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, sí, es decir Jesús, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, mire lo que dice, para que me conozcáis, creáis y entendáis, que yo soy él, escuche bien, para que me conozcáis, creáis y entendáis, que yo soy él, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo Jehová, y además de mí no hay quien salve, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros, Dios ajeno, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios, mire, esta es la verdad de Dios, por la cual Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, dicen, digan verdad es, Jehová dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo es Jesucristo, el cual yo escogí, pero no dice para que nos conozcan, dice, para que me conozcan, escuche bien, para que me conozcan, crean y entiendan, que yo soy él, escuche bien, yo soy él, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo Jehová, y además de mí no hay quien salve, esta es la verdad, recuerde que nosotros somos salvos por la verdad, dice que la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, para salvación, y esta es la verdad, Cristo Jesús vino a ser siervo, de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, y cumplir las promesas hechas a los padres, aquí está, esta es la verdad, por la cual usted y yo somos salvos, que el padre, Jehová, él es el padre, y Jesús, el siervo es el mismo, no son dos, es el mismo, yo soy él, por eso Jesús dijo, el que me ve a mí ve al padre, el que me conoce a mí conoce al padre, si mira, sencillo eso, no, tremendo eso, hay otra escritura además, aquí, vamos a leer otra escritura, Isaías 45, recuerda que en Isaías 45, Dios manifiesta que él es el único Dios, si no hay otro además de él, esa es la verdad, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, verso 6, para que se sepa el nacimiento del sol, y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, no hay más, pero aquí viene lo que es, esta verdad, perdón, esta verdad tan grande, mire lo que dice, yo le desperté en justicia, verso 13, está hablando del siervo, recuerde que Isaías 42 dice que él vendrá en justicia, dice, yo le desperté en justicia, y enderezaré para siempre, enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltarán mis cautivos, Isaías 42 habla de que el siervo de Jehová soltaría los cautivos, no por precios ni por dones dice Jehová a los ejércitos, mire lo que dice, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, serán tuyos, e irán en pos de ti, y te dan rebelencia, y te suplicarán diciendo, mire lo que le irán al siervo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, o no hay otro Dios, y no hay otro además de Dios, la Biblia, se toquenca el español, dice, y no hay otro Dios además de ti, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, escuche bien, ciertamente, esto es verdad, verdaderamente, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti, ¿por qué? verso 15, verdaderamente, ¿quién es? tú eres Dios que te encubres, verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas, ese hombre, Jesús vino a ser siervo de la circunción, para mostrar esta verdad, que él es el Dios de Israel hecho hombre, ¿quién es el Dios de Israel? Isaías 37, y ahí se lo dice, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, esta verdad es el cumplimiento de lo que Dios prometió, ¿qué prometió él? que él mismo vendría y nos salvaría, decía a los de corazón, apocado, esforzado, no temáis, Dios mismo, vendrá en persona, y os salvará, Isaías 35, 4, en persona y os salvará, este hombre era el Dios de Israel que se encubrió, verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas, el Dios de Israel es Jehová, y Jesús se hizo siervo para mostrar esta verdad, se hizo hombre, para que el mundo entendiese, usted y yo, mi hermano, mi amigo, entendiésemos que él es el único Dios, por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne, este hombre es el mismo Dios de Israel, Jehová, ahora, leímos algo por acá, acompáñenme por favor, leímos algo en Zacarías, he aquí mi siervo, el renuevo, dice allí, he aquí mi siervo, el renuevo, dice, yo de aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, capítulo 3, verso 8, y en el capítulo 6, verso 12, dice, y les hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí el varón, cuyo nombre sea el renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová, él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, importante conocer esto, ¿por qué dice esto? vamos a mirar, que Jeremías, nos dice que aquel, que es el renuevo, si, aquel varón que es el renuevo, es el mismo Jehová, es decir, Dios manifestado en carne, vamos a leer, Jeremías capítulo 23, verso 5 y verso 6, dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, que renuevo justo, mire, renuevo, el renuevo, renuevo justo, el cual brotará de sus raíces, ¿no? ¿de quién? pues de la descendencia de David según la carne, dice la escritura, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra, ¿quién es ese varón? es el mismo Jehová, como lo dice también Isaías, ciertamente tú eres Dios, que te encubres, el Dios de Israel, que salvas, este varón, este hombre es el mismo Dios de Israel, el cual es Jehová, dice, él llevará templo, él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, ¿cómo así? ah, porque el templo es el cuerpo, Jesús mismo lo dijo, por allá en Juan capítulo 2, destruí este templo, y dentro del día lo levantaré, ¿a qué se refería? al templo de su cuerpo, ¿sí? es decir, ese hombre, era el templo, ¿y por qué llevaría gloria? porque Jehová vendría en gloria, el Salmo 102, verso 10, dice, porque Jehová habrá dedicado a Sion, y en su gloria será visto, Isaías 40, dice, vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad, nuestro Dios, y se manifestará, escuche bien, se manifestará la gloria de Jehová, porque la boca de Jehová ha hablado, la boca de Jehová, se manifestará la gloria, y dice que sería visto, el verso 9, ven aquí al Dios vuestro, el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor, y por eso dice, llevará gloria, porque él es el mismo Dios manifestado en gloria, el mismo Jehová, recordemos que según Ezequiel, esto para recordar, la gloria de Dios es, o la gloria de Jehová, es la semejanza de un varón, leámoslo por favor, por eso dice, él edificará el templo a Jehová, y él llevará gloria, se refiere a esto, leamos por favor Ezequiel 1, verso 26 y 28, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza, que parecía de hombre sentado sobre él, verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba, es el mismo Jehová, porque el que habla, ese que parece, tiene esa semejanza de varón, el cual es la gloria de Jehová, es el mismo Jehová, el cual habla, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, verso 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de pernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, entonces todo esto, mis hermanos, nos demuestra que la verdad, que Cristo vino a demostrar haciéndose siervo, es que Dios fue manifestado en carne, y por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y en Tito capítulo 1, verso 1, si no estoy mal, Pablo dice, que vamos a leerlo, pero Tito habla de la verdad, que es según la piedad, mire lo que dice Pablo en Tito, interesante esta acotación que hace Pablo acá en Tito, dice, uno dice, Pablo siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, y la piedad es, Dios fue manifestado en carne, tremendo este estudio, tremendo mi hermano, por eso Cristo Jesús vino a ser siervo de la circunción, para mostrar la verdad de Dios, y Pablo también lo dice, dice, de los cuales según la carne vino Cristo, de los patriarcas, el cual es Dios, por encima de todas las cosas, y Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, gloria al nombre de Jesús, interesante esto mi hermano, ayúdenme a compartir esta conferencia, dale me gusta, compártela, y por favor, suscríbete al canal, si no lo has hecho, dale click ahí a la campanita, dale suscribirse, click a la campanita, ayúdanos a llegar a 100 mil suscriptores, rapidito, los hermanos que nos ven en, en Facebook, también nuestra página, por favor mi hermano, está viendo la conferencia, dale seguir a la página, si no le has dado seguir, y compártela, por favor, 100 mil seguidores, es la meta, yo les bendiga, ah, no se olviden, llevar los libros, la unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, catolicismo al descubierto, y el libro, la unicidad, verso las doctrinas de error, y cómo debe vestir, y adornarse la mujer cristiana, para llevar sus libros, por favor, marque al, más 57, 318, 436, 0745, recuerde, más 57, 318, 436, 0745, si está, en el exterior, aquí en Colombia, 318, 436, 0745, o si está en Estados Unidos, o Canadá, 011, 57, 318, 436, 0745, hasta la próxima, mis hermanos, Dios, les bendiga, no olviden, darle un buen me gusta, déjanos un comentario, y apóyanos, dándole seguir, o suscribirte al canal, seguir a la página, o suscribirte a nuestro canal, Dios les guarde, hasta la próxima.